Y a nadie yo le debo nada, mentira, que yo si debo carajo, ay, ay, tú estás mala, bebé, come la choza, come la choza niña, no digo yo con esa faja, hágate el cuello, no, aquí no hay faja, no, ni, no, ni lipo, esto es natural, el que dé la cacatica, eso es natural, marca país, señores quiero hacerle un llamado, nada más y nada menos que a la máquina celular, que ya Chanel compró la estufa para mudarlo, oh, máquina, pero ya están diciendo por ahí que qué es lo que tú tienes con Chanel, pero tú nada me dándole a Chanel, dame a mí también, no, él me da a mí, yo por ponerle un chin de sabor, oigan, señores, tenemos un show en la María Montez, ay, por sí, vamos para Jason Comercial, Comercial Jason, señores, ahí vamos a hacer una presentación en la María Montez, ahí venden goma usado, y ahí ustedes van a estar nada más y nada menos que en el corito sano conmigo, ay, 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 Alberto del Castillo, Cuatro gomas para Ford, Dice Bolivita, Comercial Jason, que le mande cuatro gomas para Ford, así mi moto yo, en Ford, ay, a Radame también, yo ponía a fumar a Eta, Paco, a Chanel, a mí, a todo el mundo, lo mejor es tabaco, Radame. Pero no me mandes, eso es tabaco tan grande que no me caben en la boca. Rame, mándaselo más chiquito, ay, señores, gracias a Dios que Roberto del Castillo le pasó un accidente y no, y gracias al Señor Todopoderoso lo iluminó y no le pasó nada a él. Gracias a Dios, lo material se consigue. ¿Es el morallito que estaba con Johnny? Que no se pone viejo. Ahí. Ese hombre yo no sé con qué se está bañando, si es con leche. ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te bailas, Roberto? Ahí, ahí. Baila, baila como el viñino, baila, ay. Baila, baila como el viñino, baila. Y después tenemos un show, pero un show privado, Abora, que viene para el país, el más duro de New Jersey. Vamos a opinar. Ay, opinar. la merma me encanta la merma la merma le encanta ay yo vine como en un motor la merma me encanta la novia de la merma está en misao mira la novia de la merma está en misao me dice Lorenzo además estoy de cariño porque como la merma va a poder con eso que está largo yo lo sé que está largo deja a ti caminar ay Dios yo tenía un perro y un carrito me lo choco yo tenía un perro y un carrito me lo choco y como dijo mi perro 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 A la cuenta de tres, cuando me pase la bolita por Tamp Town, iniciamos y... Un, dos, tres... Se armó el enfermero, qué dolor, qué dolor, qué pena Se armó el enfermero y nadie sabrá lo que pasó, no se vendrá Ahora no sabrá, este coro está contento Qué dolor, qué dolor, qué pena Este coro está contento, sin que nadie nos lo inflore Porque nuestra directora Hoy va a crear nuestro doble Dale el doble, 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 el doble! ¡Dobre! 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 ¡Ay! ¡Ay, el saludo, la reverencia! Porque al público no se le falta el respeto. ¿Me bajo con la derecha? ¡Uy! ¿Me bajo con la izquierda? ¡Uy! ¿Me bajo con la izquierda? ¿Como dice el chino de Paco? ¡Ahí se va todo! Eh, cacatita, ¿me puedes leer la última estrofa? Dice que nuestra directora nos va a entregar el doble. ¿Nuestro doble hoy? ¿Y quién es la directora? Usted, amor. ¡La madrina de ustedes que se lo va a dar el doble! ¡Ay, ay! ¡Júmenla! ¡Júmenla! ¡El doble!